Amigos de Radio Pemba, pues bueno, estamos aquí en el Zócalo de Veracruz y ya empieza a oler de nueva cuenta en este 2012 a Carnaval. Y estamos con nada más y nada menos que un candidato, Luis Miguel Velasco Rincón. Mi hermano, ¿cómo estás? Buenas tardes. Irán, pues aquí ya sabes, disfrutando con la familia, los amigos que nos vinieron a apoyar. Mi amigo Benny Gómez también, por ahí su hija Gaby. Y pues no adelantándonos, sino simplemente haciendo un preámbulo y un preludio de lo que viene para el Carnaval 2013. Para mí que va a ser el mejor. Sin lograr a dudas. Vaya, y tiene que ser el mejor. Yo voy a ser el candidato a Rey del Carnaval, voy a ser el Rey del Carnaval, porque a eso vengo a jugar. A ser el Rey, no al Príncipe I, ni Príncipe II, ni una chingada, y perdón por la palabra, pero así somos aquí en Veracruz. Vengo para ser Rey del Carnaval 2013 del puerto de Veracruz. Hay que decirle a nuestra gente que, bueno, no eres candidato, eres precandidato, todavía no están las inscripciones a partir de octubre más o menos. Octubre, noviembre es cuando el Comité de Carnaval saca la convocatoria. Y bueno, ya te encuentras más que listo para esperar esa convocatoria. Así es, Irán. Estamos ya, pues, vamos a empezar a trabajar con la gente que va a trabajar con nosotros, a juntarnos, para empezar a organizarnos. Y pues, como decía hace un rato por ahí en otra entrevista, que esto se logra con dinero. Desafortunadamente, para nosotros, los veracruzanos, que esta fiesta es del pueblo, lo tenemos que hacer con dinero. Bueno, fuera que, como en antaño, venías y quedabas, porque así lo pedía el pueblo, ¿no? Ahora, bueno, el pueblo lo va a pedir, pero pues es con dinero. Y entonces, a todos los amigos que me ven, a todos los amigos que nos van a escuchar, que me conocen y que me quieren apoyar, pues por ahí van a aparecer latas, por ahí voy a aparecer en algún crucero, a lo mejor con Domingo, con Benny Gómez, contigo, con la flota, un sábado, un domingo, este, pidiendo la cooperación, porque acuérdense que esto se gana, sí. Y pues la gente que me conoce, ya saben, Luis Miguel Velasco Rincón, el Bolobán primero, para Rey del Carnaval 2013. Rifas, bailes, es lo que vas a hacer para juntar dinero. Así es, así es. Ya aquí mi buen amigo Benny Gómez, ya se apuntó con Cubanacán, para que lo que se me ofrezca, él sabe que me va a apoyar, me va a echar la mano. Por ahí también el buen Arturo Pitalúa, hace poco en una pachanga, pero igual me lo dijo hermano, cuenta con el grupo Mario Almazán, con Salsa Ley en su salón, su disco que tiene de salsa de antaño, este, también ya está puesto, y pues por ahí todos los demás, Ascencia Latina con el gordo Chávez, Pepe Pachanga, es el hijo de gran Pepe Huesca, el tresista de la Sonora Veracruz, y así como ellos, hay muchos músicos veracruzanos, amigos de antaño que están dispuestos a apoyarme, y pues mi familia, que son amigos, son compadres, son primos, son sobrinos, mi esposa, mi hijo, que no son los compadres, son los amigos, son una familia, es una familia grande la que yo tengo, y es la que se encuentra hoy conmigo aquí apoyándome, y están conmigo porque están también deseosos de que sea yo el rey del carnaval. Pues ahí está la gente que está apoyando, vamos a pedir a nuestro camarógrafo y director, productor Domingo Lucas, la gente que vino a apoyar al buen Bolobán primero, que seguramente ya en el mes de octubre estará esperando la convocatoria para el rey del carnaval, y dar los cinco mil pesos que nos comentabas que tu suegro te los va a enviar desde muy lejos. Así es, ya mi suegro, ya de hecho yo se lo dije, tienes que estar apuntándote ya, junta tu lana, porque no nada más van a ser los cinco mil, tienes que entrarle con más. Y ya por ahí también hay unos compañeros jubilados de la sección 56 que también van a hacernos el favor de apoyarnos económicamente, si en caso de que él no pueda, ellos ya me dijeron, si él no puede, cuentas con nosotros. Pero tu suegro te puso una cláusula, ¿no?, muy especial. Ah, sí, mi suegro me dijo hace muchos años, como cinco o seis años, cuando le dije esta intención que tenía, porque es de hace seis años esta jiribilla de ser rey del carnaval. Yo te pago la inscripción si te pones el Bolobán. Si te pones otro nombre, no cuentes conmigo. Pues ni pedo, ya qué le vamos a hacer, ahora voy a hacer el Bolobán a petición de la flota y de mi suegro. Bien, 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 pues bueno, algo más que quieras agregar y decirle a la gente que te apoye ahora en estos meses próximos, que va a ser tu precandidatura. Bueno, pues Irán, antes que nada, volver al agradecimiento a mi buen amigo Beni, a toda la familia y toda la gente que me está apoyando, que no dejen de apoyarme, que por ahí los voy a ir a visitar, que les voy a llevar una latita, que me van a ver en el crucero, que voy a organizar algún baile y espero que vayan y que disfruten, porque van a hacer bailes al cero, al cero 100% para la gente del puerto de Veracruz. Gracias, amigos. Bueno, esas fueron las palabras de Luis Miguel Velasco Rincón, mejor conocido como Bolobán I, precandidato a Rey de Carnaval 2013. Seguimos aquí en Radio Bemba TV.